Y con esta música terminamos el podcast con la sección de La Madriguera, donde vamos a hablar y, Vero, nos vas a contar todo aquello que se nos ha escapado y que no tenía cabida en otras secciones, teatro, cine, arte… Bueno, todo no cabe, pero sí que os traigo… De hecho, vamos a intentar no extendernos mucho porque os voy a traer en esta sección de La Madriguera dos cositas que han pasado que, como siempre, van un poquito más allá de la realidad virtual, tocan cosas que son un poco más masivas o que tienen un poco más de repercusión mediática. Y, en concreto, os quería hablar de la muestra de cine de Venecia, que es el festival de cine más antiguo del mundo, que ha dado ya… La edición número 77 ha dado comienzo y, al final, este festival realmente lleva apoyando la realidad virtual desde el 2016. Ahí en ellas se han estrenado multitud de experiencias. De hecho, solamente hay, hasta donde yo sé, un estudio de realidad virtual que ha conseguido tres nominaciones en este festival y son de la casa, Future Red House, con Melita, Snatch y The Argos Files. No sé por qué no me… No te sorprende, efectivamente. Pero, bueno, volviendo a la de este año, se está haciendo presencial, pero la realidad virtual también tiene esa cabida, digamos, y podrá disfrutarse a través de diferentes plataformas online. Estas plataformas y estas experiencias son, sobre todo, 360, pero podemos encontrarlas especialmente en Oculus TV, en Byport Video o a través de VRChat del 2 al 12 de septiembre. ¿Vale? Entonces, no tenemos todas en todas partes. Se han dividido un poco ahí entre Oculus, Byport… Yo me quedo con estas, yo me quedo con estas otras, tal, pero al final realmente hay un montón de contenido gratuito que podéis acceder a través de la web. Yo dejaré los enlaces para que podáis solicitarlo. Y algunas experiencias, como he dicho, son 360 y algunas ya eran conocidas que habríamos estrenado en otros festivales, como el de Tribeca, como la de First Step o la de Hogar, que, bueno, a mí la de Hogar, que es una china, me gustó un montón. Yo ahí decidí que quería ser abuela, porque te ponen, o sea, tú en la gafa eres una señora mayor. Pues no, yo quiero ser… Quiero ser bisabuela. Es que tenía una familia gigantesca, era súper bonita esa experiencia, la verdad es que la recomiendo, para ser de 360 me gustó muchísimo. Y también en China hay una que se llama Un Minuto Más, en el que son 124 personas en China que grabaron su experiencia. El 20 de febrero de 2020, cuando estaban todavía con el tema, bueno, todavía, empezando el tema del coronavirus. Y también hay una argentina muy interesante que se llama Four Feet High, es una coproducción argentino-francesa dirigida por mujeres, de una chica en silla de ruedas y tal, que tiene muy buena pinta. Pues sí ha tardado, sí ha tardado en llegar la UR a festivales, cago en la mar. Vale, sí, Tribeca, vale, lo que quieras. Bueno, Tribeca, Cannes, Venecia, pero sí que es verdad. A ver, poco a poco vamos viendo cada vez más, sobre todo, al principio a lo mejor eran 6, 7, 8 experiencias, aquí estamos hablando de casi 40, si no me equivoco, las que hay. Esto ya es llegar, de verdad, esto no es, hacemos así de refilón para salir en los medios y que la gente de real o virtual nos hable de nosotros. No, esto es llegar, pum, 40. Ahora tienen que empezar a llegar películas. Sí, o sea, cada vez van haciéndose un poco más contenidos, un poco más largos, de hecho hablaremos de uno de ellos un poquito más tarde, pero también lo que quería contaros es que ha habido una interesante exhibición o premiere virtual en el mundo de VRChat. Realmente, en este vídeo que ahora os vamos a poner, básicamente lo que quiero que veáis es cómo se, desde los mundos de VRChat, bueno, vídeo o sucesión de fotos, se realizó un mundo personalizado para la ocasión, con salas VIP y demás, de acceso gratuito, para que representaba un poco el festival y obviamente también estaban los propios invitados a esa reunión con sus avatares de VRChat, que como veis, algunos tenían vestidos de gala y demás, otros eran más raros. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué VRChat? Esa es la pregunta del siglo. ¿Por qué Venecia, con el presupuesto, lo serio y tal, se va una cosa como VRChat que, Robianos, todos vosotros habéis estado, si habéis llegado nuevo a esta sección, si os habéis comprado unas gafas de hace poco y os metéis en VRChat, ir despacito. Vale, meter la cabecita, meter la patita un poco, porque eso es, madre, o sea, eso es ni ética, ni, o sea, eso es... Esa es la locura del metaverso. Eso sí, eso es free jazz, de verdad. Bueno, a ver, hay muchos eventos que están teniendo lugar en VRChat desde temas más musicales, conciertos, también ha habido muestras de experiencias 360 y de cine, pero en concreto me ha llamado mucho la atención, efectivamente, es curioso, cómo se ha escogido esta plataforma para celebrar un evento de tanto prestigio y seriedad como el Festival de Cine Venecia, y en contraposición, el mundo de Burning Man, que podría ser mucho más loco, más tal, han escogido Alte Space, que es por excelencia la plataforma de realidad virtual social, más seria, más corporativa y demás. Y menos customizable, además. A lo mejor es por eso. Bueno, yo creo que cada vez va siendo más customizable, pero sobre todo es como por el tipo de enfoque, ¿no? Ambas son comunidades muy interesantes y muy buenas, pero es verdad que, por ejemplo, los avatares están un poco más estilizados y como que todos son un poquito más iguales, ¿no? Es que Burning Man para mí es VRChat, o sea, es que Burning Man es VRChat en su alma, en su ADN. O más Sansar, quizás, ¿no? Sansar es un VRChat mejor hecho, pero la locura y la libertad absoluta de valores que tienes en VRChat, ese es el Burning Man, déjate llevar. Efectivamente. Tómate una pirula y flipa. Esto es ponte un visor y flipa. Sustituimos la droga con un visor, que es algo más, bueno, si digo algo más sano, seguramente dice, ¿qué está diciendo? Bueno. Vamos a dejarlo ahí, luego hablamos de Burning Man. Bueno, yo te quería hablar de que en este Festival de Cine Venecia quería mencionar que una de las experiencias que podéis ver ha contado con la participación de dos compañeros españoles, que también son o fueron Future Lighthouse, que seguramente conocéis, os suenan, por Ciba Permutación, Rafael Pavón y por Virtual Pixels, Javier García Lájara. Están con una experiencia que se llama Il Dubio, episodio 1, en los que han participado como Creative Director y Creative Technologist y básicamente nos permite, esto es muy interesante, experimentar como esos últimos días del genio de Leonardo da Vinci. Es una experiencia como muy humana y con algo muy común a todos los seres humanos, que es ese momento de la duda, de cuando dudas realmente si tienes lo necesario para seguir adelante, para hacer tus visiones realidad. Ha sido producida por Refrain VR y podéis verla en Byport. Recordad que el Festival de Cine Venecia solamente se puede ver del 2 al 12 de septiembre, así que tenéis esta semanita para ver esos contenidos. Del 2, vamos a repetirlo. Del 2 al 12 de septiembre. Del 2 al 12 de septiembre. Servicio público de Real Virtual. Y para los que no tenéis cascos, que no creo que seáis muchos de los que estáis aquí, hay diferentes, se han abierto diferentes como centros satélite en colaboración con el festival, desde en China, París, Moscú y en Barcelona tenemos el centro de arte Espronceda, ¿vale? Para los que estéis por Barcelona y no tengáis el casco, se os haya estropeado o lo que fuera y os apetezca mucho esto, pues que allí podéis verlas. Y yo voy a comentar rápidamente, porque creo que todavía me da tiempo, una de esas experiencias que también se puede ver en este Festival de Cine Venecia es la continuación, o mejor dicho, 20 minutos especiales de esa continuación de una experiencia que es de esas que deberían estar en el artículo de vivencias VR, que para mí fue Noms and Goblins. Para aquellos que no conozcáis Noms and Goblins, es una experiencia que salió una demo en 2016 creada por WebVR, que son los creadores de The Blue y Jon Favreau, de Iron Man, Mandalorian, y que yo probé en casa de Jorge Esteban Blaine, que también le conoceréis algunos, y todavía a día de hoy es uno de mis recuerdos favoritos de realidad virtual, es una experiencia de seis grados de libertad, en la que nos encontramos en un bosquecito, con duendes, que podemos interactuar con ellos, y sin destriparos mucho la historia diré que, bueno, juega muy bien con las escalas, con las interacciones, y en este tráiler que estamos viendo en pantalla, básicamente es la continuación a la historia que empieza con dicha demo, y que muchos llevamos cuatro años esperando, así que yo tengo muchísimas ganas de verla, y bueno, y la buena noticia es que los que no puedan ver estos 20 minutos del festival, ya cuenta con fecha de lanzamiento, que es el 23 de septiembre, en Steam, Oculus Store y Vibe Port. Que harás el análisis y el review. Pues tendré que hacer espacio en el ordenador, porque es que ocupa 35 gigas, o sea que tiene que ser una experiencia interesante, interesante. Es un pelotazo, es un pelotazo, pero no llega a las 180 gigas de otros juegos. No, sí, eso es desde luego. Pero para ser una experiencia así como que parecía más casual, más narrativa. Bueno, pues limpia lo que tengas que limpiar. Por supuesto. Tira a la basura, punto limpio, lo que tengas que tirar, porque tú ahora mismo te has postulado, ya. Sí, sí, me lo pido, me lo pido. Eso sí, ya está. Tendréis la review cuando la publiquen. Incluso voy a retar a Jorge a que grabemos un vídeo de Mixed Reality bonito y chulo, porque es que esa experiencia da para ello, así que mola, mola. Y bueno, terminamos la madriguera hablando de Burning Man, el otro evento que ha tenido lugar en el metaverso, y que por primera vez en sus 34 años de antigüedad ocurre en universos virtuales. No solamente en el de la realidad virtual, sino en general en universos virtuales. Es decir, ellos en vez de decir, bueno, vamos a hacer un único evento en un único sitio, con su propia filosofía de compartir y demás, pues han autorizado, entre comillas, ocho universos virtuales oficiales de Burning Man y un templo virtual. Porque, a ver, qué mejor que un mundo virtual para un evento efímero como este, ¿verdad? A mí es que Burning Man es como la mezcla absoluta entre Mad Max, entre la búsqueda interior, entre la libertad exterior, entre no hay reglas, entre... Mira qué bonito han reproducido, digamos, esa experiencia del desierto de Nevada y tal, con las caravanas. Se han hecho una serie de mundos virtuales muy interesantes. Entonces, en concreto, como os contábamos, podíais acceder a Alte Space para verlos. Creo que están hasta este fin de semana, si no me equivoco. Lo que no van a tener es el polvo, porque todo el mundo que va a Burning Man vuelve... Claro, es el desierto ahí en medio de la nada, donde se ponen todas las cabañas y todo. Pues no, este es un poco más tecnológico, con mucho color y muy interesante. Yo creo que, bueno, si tenéis oportunidad y os apetece pasaros por Alte Space VR, pues es un sitio muy chulo y... Me lo voy a pasar, seguro, porque nunca he tenido la posibilidad de ir a Burning Man, es algo que quiero hacer antes de morir y... Tienes que asistir al virtual. Y al virtual, claro, pero esto, ¿esto qué es? Esto es un aprendizaje, vamos, vamos... Pero yo te quiero ver, yo te quiero ver con esas... Acabamos de ver en pantalla a uno de los avatares como con una especie de... Muy claro. ¿Cómo se llama? Alas de colorines y cosas de unicornios. Hombre, claro, estas cosas... Foto luego, ¿eh? Esto es lo que hay que hacer, por supuesto que sí. No, 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 no.